¡Quita tus sucias y babosas falanges de mis botas! Oh, ah, lo siento. Mira, forastero, ya te eché el ojo. Así que levántate lento si no quieres pasar toda la tarde volviendo a armar tu horrible cara. No, 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 no quiero. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Yo hago las preguntas aquí. Se está secando nuestro pueblo. Estamos en medio de una sequía y alguien está tirando agua en el desierto. Es un verdadero misterio. Pero intenta averiguar qué papel tienes tú en todo esto. ¿Yo? ¿En qué estás involucrado, eh? Ah, bueno, qué alegría que me preguntes. Tengo dos monólogos, uno de suspenso y un musical gestándose. Tengo la letra y ahora trabajo en la melodía. Algo así. Creo que va a ser un western. El mono y su banana, mamá tiene una rana, corriendo en la pradera sin parar. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Me falta afinarla. ¿Y cómo te llamas? Prince. ¿Frijoles en inglés? ¿Qué te digo? A mi papá la rechiflaban. Imagina si le rechiflaran los espárragos. ¿A qué te refieres? A mí siempre me han gustado las lentejas, pero no creo que una niña apreciara ese alias, ¿verdad? Mi papá era un gran hombre, aunque exhibía cierta proclividad por las legumbres y... Picante. Tú, te estás comiendo sus cenizas. ¿De aquí llevas sus restos? No, sus cenizas. Le gustaba fumar. No encontraron al cuervo. Ah, pues seguro tuvo sus razones. ¿Qué estás implicando? Nada. Mi papá jamás se acercó a esa fosa. Llevaba más de un mes sobrio. Y el que tú ahora insinúes que abandonó sus responsabilidades paternales en un momento delicado de mi desarrollo personal es una afrenta, Binz. ¿Señorita Binz? Disculpe. ¿Hola? ¿Hola? Y hasta que el pueblo de Andrómeda 5 lo devuelva sano y salvo, ¡jamás venderé mi rancho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo que qué hago? ¿Estás? Es que tú... ¿Tocándome? ¿Te congelaste? Claro que no. Claro que sí. ¿Y dejaste de hablar? Es un mecanismo de defensa. Y muchas lagartijas lo tienen. Ay, es un invento. ¿Y te quedas a morir aquí o te llevo al pueblo? No, no, no. Sí, no. Sí, por favor, gracias. Lo siento. Hoy es miércoles. Y el miércoles nos toca. ¿Y tú quién eres en realidad? Soy un hombre de muchos apelativos. Tengo un nombre artístico, un alias, un avatar. Tenía un pseudónimo, pero lo cambié legalmente. Y así el forastero, buscando compañía, encuentra a la mujer, como las sirenas de tiempos antiguos, llevándolo a su segura perdición. Nombre, plume, y sobrenombre. Soy de los pocos hombres con apellido de soltero. Oh, ya está, pues, es aquí. Oh, claro. Bueno, yo agradezco mucho que me hayas traído. Y si ella no me puede hacer... Está bien. Adiós. Pinch.